¡Vamos! El jugador Saldín, Ariel Candín, el jugador Puebla lleva a la cancha, José Rivero, Miguel Reyesal, ahí viene el centro al área, recuerda Saga, lleva a la siguiente, Miguel Puebla, Miguel Puebla, Miguel Puebla, Miguel Puebla Parada, parada, parada 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 Ando 7 Arriba, arriba, arriba ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!